Programa de manejo del fuego de la CONAFOR El fuego utilizado de manera racional es una herramienta ecológica para el aprovechamiento, conservación y restauración de los ecosistemas forestales. Por ello, México está transitando de una visión de supresión al manejo del fuego, buscando con ello no sólo combatir los incendios forestales, sino el desarrollar mecanismos que permitan realizar un manejo de los ecosistemas, considerando el impacto ecológico, económico y social del fuego, lo que incluye acciones de uso benéfico del fuego, prevención de la presencia y expansión de incendios, acciones de difusión cultural, monitoreo de los efectos del fuego en los ecosistemas y el entrenamiento a nuestros combatientes. La Comisión Nacional Forestal coordina, elabora y ejecuta el Programa de Manejo del Fuego de México. En él participan instituciones federales, los gobiernos de los estados, los municipios, los dueños y legítimos poseedores de terrenos forestales, así como el sector privado, el sector social y la comunidad científica. Su objetivo es establecer acciones colaborativas para reducir el deterioro de los ecosistemas forestales, ocasionado por la alteración en los regímenes del fuego. La coordinación interinstitucional es fundamental para la atención a incendios forestales. Para fortalecerla, se cuenta con un grupo interinstitucional, el cual lleva a cabo actividades de planeación estratégica, así como de seguimiento y evaluación del Programa de Manejo del Fuego. El grupo interinstitucional del Programa de Manejo del Fuego está integrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional Forestal, Coordinación Nacional de Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Bienestar, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Turismo, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Salud, Fiscalía General de la República, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otras. A nivel local, los Estados realizan los Comités Estatales de Manejo del Fuego, los cuales operan como grupo colegiado de coordinación en la planeación estratégica e implementan los programas estatales de manejo del fuego. Asimismo, promueven la creación de centros intermunicipales y municipales de manejo del fuego con sus respectivos programas de manejo del fuego. En materia de incendios forestales, la participación de México a nivel internacional es histórica y en gran medida su evolución en este tema se debe gracias a esta cooperación multilateral que ha permitido un desarrollo más acelerado y un intercambio técnico y de información multidireccional. En este sentido, las actividades de cooperación internacional más importantes que se realizan son acuerdos, intercambios técnicos tanto en capacitación como en incidentes reales, así como proyectos de investigación. Gracias. Gracias. Gracias.